Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva sección de Kinocarret de Soldiers of Fortune que está basada única y exclusivamente en entrevistas. ¿A quiénes entrevistamos? Pues a cualquier persona que nos ayude y nos brinde riqueza a nuestro intelecto. Por lo general hacemos entrevistas vía Skype, así que si llegan a haber problemas de comunicación, disculpen. Sigamos con la de hoy. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a la increíble escritora y socióloga colombiana Paloma Bahamón Serrano, quien ha sido además de periodista, profesora universitaria, que también está esperando terminar su tesis doctoral sobre música protesta latinoamericana. Paloma, buenos días. ¿Cómo me le va? Hola, primito. Yo sigo una vez lo delato y... ¿Ya empezamos? Te digo, primito, no puedo fingir que no lo conozco. Lo siento. Es un perfejino. Bueno. Sí, mi primo. Sí, ¿no? Es... Bueno, para los que no sabían y ahora que lo saben, sí, mi prima Paloma. Mi prima Paloma es una persona súper inteligente, súper importante en mi vida y además de todas las cosas que ha logrado, las cosas que ha sobrepasado, ¿no? En su vida. Es muy importante para mí hacer esta entrevista porque además de todas las cosas que ha hecho, ha escrito dos libros importantes, uno que se llama Un Día en el 76 y otro que se llama Se Me Pasó Agua Fuerte, Agua Fuerte, que este es más de poesía, ¿no? Entonces ahora teniendo verso y prosa, yo quiero saber cuál es su método o su proceso de creación. ¿Dónde puede crear? ¿Cuándo puede crear? ¿Cuándo puede crear? ¿Cuándo puede crear? ¿Cómo le hace? Cuando puedo. Yo, a ver, tengo que referirme a cada una de las dos experiencias. Yo soy una persona que trabaja tiempo completo, que tiene una familia, que tiene unos hijos. ¿Que son increíbles además? Ay, sí, claro, pero qué madre dice que no. No, y sí lo son. Y entonces la verdad es que a mí me toca, toda la vida me ha tocado con los procesos académicos, con la tesis de la especialización, de la maestría, con la tesis doctoral, como mordisquitos, sacar los espacios. Y también ha sido así con esto que ha sido mi sueño desde chiquita, que es la escritura. Agua Fuerte es un conjunto de poemas. La poesía, como la poesía llega, como un rayo de luz, ¿cierto? O como un vórtice o algo y estalla. Entonces uno la va plasmando. Pero, por ejemplo, Agua Fuerte es un conjunto de poemas que escribí desde los 25 hasta los 40 años y los tenía ahí guardaditos. Y entonces mi editor me dijo, saquenlos a la luz, algunos valen la pena. No todos, pero algunos sí. Y un día en el 76 sí fue una experiencia muy chévere para mí, porque hice catarsis. Porque resulta que la escribí cuando estaba superando un cáncer de mama, que es un excel indosado. Sí, sí, sí. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Sí, sí. Me pareció Sara del Pilar, que es el personaje de un día en el 76. Yo le presté algunos aspectos de mi infancia, que también deformé bastante luego, para darle un contexto a este personaje. Y a partir de ahí salió todo lo que sale de un día en el 76. Pero a mí un día en el 76 me sirvió para superar el cáncer. Yo como un poquito me paraba de las quimios y todo ese proceso que es fuerte. Sí. El dolor, la vomitadera. Y me sentaba a escribir lo que podía. Sí. Y entre lo que podía y lo que podía, dejé el remojo de la tesis doctoral. Pero me salió la novela. Ajá. Y me senté escribiendo. Entonces, así es. Ahora estoy en otro proceso. ¿Cuál es? Es un feto que está en el vientre de una mujer que está muriendo. Y sí tiene que ver mucho con el conflicto social en Colombia. Sí. Y él es el protagonista. Ajá. Yo no sé cómo hago, pero yo robo pedacitos. Porque no tengo mayor espacio. Espero que cuando yo ya me pueda dedicar 100% a este asunto, pues pueda decir, me levanto en la 6 de la mañana. Bueno, aquí me pasó un cachavo. Perdón. Perdón, nos van a perdonar nuestros escuchas. Es que eso es uno de los canales que yo a los que estoy suscrito. Y a mí se me olvidó que había dejado esa vaina ahí, porque como uno puede decirle, bueno, esto va a salir tal día, tal hora. Entonces, yo simplemente voy abierto. a mí se me olvidó no pasa nada bueno, oigan, entonces entonces, espere entonces, viendo esa parte usted coge mucho del aspecto del aspecto social y lo refleja en sus obras y además a eso le he hecho una pizquita de su vida personal una pizquita o una piscota dos barriles dos barriles pero es que yo creo que a mí el concepto de objetividad no me gusta de verdad, no somos objetos, somos sujetos y los sujetos somos subjetivos todo lo que yo escribo sale de mi alma y todo lo que sale de mi alma sale de experiencias de vida entonces yo estoy segura que todos y todas las escritores y escritoras del mundo ponen en sus escritos en sus textos la impronta de lo que han visto percibido olido degustado sentido palpado sufrido pero porque uno que está narrando su experiencia vital sobre esta faz de la tierra si no alguien me decía alguien muy cercano a mi vida me decía es que el que escribe es porque algo tiene que decir y quiere que lo escuchen lo necesita decir y yo creo que eso que yo necesito expresarme mucho y decir muchas cosas y me encantaría que me escucharan y me leyeran en cualquier hasta en el confín del mundo por supuesto claro lógico si alguien tiene voz debe ser escuchado de alguna manera y de hecho es una de las razones por las cuales más importantes que tengo para mi canal Quino Carrete ¿no? bueno prima yo quería preguntarle usted tiene los tres capítulos llamémoslo así de su libro un día en el 76 cada uno tiene el título es de una carta del tarot ¿por qué eso? ¿por qué eso? porque el tarot está presente en mi vida desde que era chiquitica ajá y todo que son las mal llamadas o bien llamadas ciencias ocultas sí artes oscuras ah sí las artes oscuras sí todo lo tragresor lo que bueno pero ahí tendríamos que meternos un poco en temas religiosos esotéricos pero tratando de ser muy precisa sí eso hacía parte de mi infancia así de sencillo y yo juraba que todos los hogares eran como el mío yo de niña llegaba al colegio a los ocho años y leía la mano y leía las cartas y juraba que es que todas las niñas y los niños del mundo hacían lo mismo como tomar chocolate o lavarse los dientes sí luego me que no sí porque porque cerca la quirovancia ¿no? sí 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 ¿cómo que dijo? muy cerca muy cerca a la quiromancia sí mire el tarot es una cosa mucho más compleja y muy interesante el tarot es un método de conexión espiritual con la psique de hecho Carl Gustav Jung discípulo de Freud mucho más interesante desde mi perspectiva que Freud con todo respeto el que trabajaba los arquetipos y el aspecto femenino en lo masculino y el aspecto masculino en lo femenino él estudió muchísimo el tarot porque la simbología del tarot aquí lo tengo por si las moscas sí ahorita lo mostramos la simbología del tarot es una simbología universal la representación más frecuente y la que me parece a mí más fidedigna que data del signo 16 es el tarot de Marsella hay muchos tarot del egipcio del de Ripley bueno pero cada carta está haciendo una narrativa de aspectos que le pueden pasar a cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta Tierra y lo que hace el tarot es que es un objeto semiótico para mí esto es semiótica es un objeto semiótico que le facilita a las personas poderse conectar con su inteligencia interna que a veces por tanta racionalidad no podemos escuchar a veces somos tan hiper racionales o tenemos tanto miedo que no podemos recurrir a esa fuente divina que nos habla mire hay una frase de San Agustín in te ipso habita veritas linda ¿no? en la que dice la verdad habita en ti mismo esa frase le permitió Martín Lutero crear su proceso de la reforma protestante y es muy interesante porque lo que de verdad facilita en el caso particular el tarot que es lo que a mí más me agrada porque me parece que es el más complejo y más simbólico y más profundo y más intelectual es esa habilidad para simbolizar y para sacarse uno de adentro de auscultarse y ver cosas que uno no se atreve a decirse racionalmente y el tarotista el que lee el tarot simplemente es un mediador ajá ok el conocimiento interior de la persona que está consultando y el elemento que le facilita a la persona esa conexión consigo mismo eso es todo entonces por ejemplo explíqueme una cosa prima porque quiero saber usted por ejemplo bueno usted baraja las cartas aquí estoy en esa el que decide que cartas sacar es usted como mediadora o yo como el que quiero ser el lector usted super ser lindo hay dos maneras de hacerlo si estamos frente a frente usted no ve la carta ajá pero usted tiene una conexión psíquica de verdad y usted escoge la carta sin verla pero por ejemplo yo puedo hacer en estos momentos esto Martín sin que me tenga que preguntar absolutamente nada uno, dos, tres tres o siete barajaditas que es un signo mágico y puedo sacar una carta y resulta que a usted le sale en estos momentos una carta muy bella que es la templanza la templanza mire la templanza es una mujer que está tratando de equilibrar dos agua de dos jarrones la templanza es el llamado hacia el equilibrio lo que me está diciendo esta carta y usted en estos momentos sin tener ni idea de nada es que por alguna u otra razón en estos momentos su vida se está equilibrando habla que tal vez ha habido como en todos los seres humanos algunos excesos y que en estos momentos usted está encontrando el rumbo y la capacidad de pasar de la fuerza y la terquedad a la forma positiva de esa terquedad que es la templanza el equilibrio está en un proceso de armonía muy bonito usted y esto anuncia que hay muchas cosas que van a empezar a fluir a partir de ahora muy hermosas en el campo de su actividad de lo que a usted le gusta hacer supongo que del canal pero también en el aspecto de las relaciones personales y del amor es una persona una persona que está encontrando su punto de equilibrio su capacidad de conocerse y de saber interactuar consigo mismo y con el resto del entorno la templanza vea pues la templanza es su merced es el arcano 14 el arcano 14 ok resulta póngale cuidado le digo que hoy llegamos a esto resulta que usted sabe no se preocupe usted sabe que uno de los grupos de música que más le gustan es Iron Maiden y resulta que el vocalista que tiene en este momento Bruce Dickinson hace muchos años se salió y estuvo en solitario y una de las canciones que él tiene que hizo en solitario se llama Los amantes en la torre ¿no? entonces y a mí yo no sé fue hace como como 15 días un mes la escuché de nuevo y vi el video y entonces me puse a averiguar y entonces después hablé con usted y hablamos del tarot y entonces yo dije pues por aquí es la cosa por eso por eso llegamos aquí o sea para darle un poquito de contexto a la gente de por qué realmente se está haciendo o de dónde salió la idea original para hacer esta entrevista la torre y los amantes entonces supongo que lo que hizo Iron Maiden fue funcionar porque la torre hace referencia a los procesos que se rompen las cosas que se deben ir lo que se derrumba y es necesario que se derrumbe y aquí está la dualidad la necesidad de en realidad esta carta más que de dos es un trío se fueron de tres ellos pueden ser sabrosos no mentiras 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 entonces aquí está hablando de la necesidad de que los amantes decidan qué hacen con su vida porque uno siempre tiene aquí está hablando del eterno amor pero también de los aspectos que aparecen que impiden que ese amor se establezca por ejemplo si 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 yo estoy hablando tanto del amor pero y venga venga entonces pero entonces regresemos un poquito hablamos un poquito entonces porque yo le iba a preguntar una una importante una importante la primera entonces cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido usted con la lectura de las cartas es decir o que se le haya leído a alguien y que le haya ido muy bien a esa persona o que usted simplemente haya se haya leído usted misma las cartas y le haya pasado algo increíble algo así no sé qué buena pregunta con el tarot es parecido como cuando usted intenta hacerse cosquillas usted no puede hacer cosquillas no por lo general no eso en cambio uno sí le puede hacer cosquillas a los demás entonces sinceramente venga le cuento yo llevo voy a ser muy sincera porque sé que vale la pena y que haya personas afuera que se pueden sentir identificadas después de lo del proceso del cáncer yo entré como en una reinvención de mí donde recupere cosas que había perdido y dejé ir cosas que no me convenían que eran postizas que eran falsas que eran tóxicas dentro de eso empecé a hacer terapia con una mujer maravillosa la voy a mencionar Patricia Díaz y Gordon y esos podemos entrevistarle a ella también es un ser humano hermosísimo hola Patricia bendiciones paz y amor entonces en la terapia con Patricia ella empezó a notar ella dice eso ella me convenció que yo tenía como cierta habilidad para como cierta sensibilidad para percibir para conectarme psíquicamente con las personas y poder simplemente mire en el caso menos en el caso de la incredulidad más grande puede ser modestia aparte que yo sea una persona empática que importante eso que importante la empatía es eso y yo creo que ese es un principio de la ciudadanía la empatía y nos falta en este mundo es eso empatía podernos poner en el lugar del otro entender sus razones sentirnos de verdad sentirnos que me ha pasado a partir de que ella me fortaleció esa habilidad que yo tenía de niña y que había dejado por prejuicios religiosos por miedos por inseguridades que he estado modestia aparte leyéndole a varias personas por mejorar mis habilidades sin cobrar y sin nada porque no creo en ese tipo de cosas y honestamente ¿saben qué pasa? yo leo las personas lloran eso me ha sorprendido mucho lo digo con toda humildad y la gente llora y se pone a llorar pero llora llora como sí como de limpieza yo estoy muy sorprendida no sé cuánto me dure esto que me está pasando pero es lo que me ha pasado yo que puedo hacer estoy siendo le estoy mire con el corazón en la mano entonces la gente llora e identifica cosas que saben y que no se las dicen otro problema que yo creo que tenemos los seres humanos es que estamos saturados de miedo y el miedo hace que aparezcan las fobias las homofobias el chovinismo las fobias a los extranjeros la porofobia que es el miedo y el odio a los pobres porque estamos tan asustados ¿cierto? estoy pensando en el documental de Michael Moore Bowling for Columbine donde tratan el tema del miedo que eso hace que las personas de tanto miedo nos llenemos de mecanismos como la codicia como la lujuria como la gula tantos mecanismos de defensa para que nos podamos ver diáfanamente dentro de nosotros y dentro del otro claro como es el miedo el miedo el miedo conlleva al odio el odio la guerra a la violencia el miedo si lleva al odio el odio lleva al sufrimiento entonces y tenemos que ver que realmente lo que muchas cosas que nos venden los medios hablamos tanto de televisión como de cine como de periódicos de todos los diarios nos llenan mucho de miedo entonces la guerra no sé dónde mire lo que pasó en Francia mire el miedo el miedo y el sexo venden por ejemplo si 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 los periódicos llenan lo que decía Maldos Silva de los noticieros los cuerpos fríos tibios y calientes noticiero tiene la esa estructura del frío es dados de baja no sé cuántos guerrilleros tibios el deporte y calientes pues esta sobreexplotación de la belleza por lo general femenina y la farandu sobreexplotación digo no tengo nada en contra de la belleza me encanta la belleza es si y que perdón no 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 perfecto perfecto pero si bueno por ese lado la otra cosa que yo le quería preguntar es bueno usted dijo usted dijo que desde pequeña desde muy chiquita usted tuvo la habilidad de leerlas ¿no? y de ver cosas entonces bueno listo listo para allá voy para allá voy para allá voy vale cuidado entonces porque eso es una sensibilidad ¿no? ahora una cosa que si es cierta si vamos a si llegáramos a hablar en algún momento de de entre machismo y feminismo lo que es cierto es que la mujer tiene la tendencia de la mujer es ser más sensible en este tipo de temas ¿no? yo creo que lo que ha pasado Martincito es que la cultura a partir de la definición que hace de género nos enfatiza a los seres humanos que aprendamos más algunas cosas que otras mire que ahora que ese maniqueísmo de género se ha roto un poco estamos encontrando que las mujeres son muy buenísimas para jugar fútbol bueno eso me incluye a mí que yo soy una paleta de tardo completo de desastre y y están apareciendo están apareciendo la sensibilidad en sobre todo en los chicos los centenials y los millennials mire que ellos de todas formas en términos generales están más conectados con los animales con la naturaleza sí y eso facilita la conexión con la espiritualidad pero yo yo no me atrevo a ser tajante porque sé que el cerebro femenino y el cerebro masculino pues tienen diferencias biológicas claras pero yo creo que la sensibilidad es algo y la comunicación por ejemplo son algo que culturalmente nos enfatiza más a las mujeres que a los hombres pero creo que podemos empezar a romper tranquilo no vamos a quedar desdibujados para la gente que crea que es la ideología de género y que no 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 bueno cosas pero yo creo que con una educación que impulse más las potencias de los seres humanos no desde un esquema de esto es educación sino quién es usted y qué le podemos desde su singularidad explotar para que sea armónico y bello podemos romper un poquito esa dicotomía de que nosotras sí somos y ustedes no usted por ejemplo muy sensible lo que más es que sí pero muy mucho muchísimo sí sí es verdad por ejemplo déjémoslo ahí porque ahí me le metes a ser no pero bueno prima como vamos vamos bien por ahí decía así como vamos vamos bien bueno vamos entramos en una parte de preguntas y respuestas rápidas a ver en esta parte usted puede escoger alguna lo que yo le doy porque le voy a escoger ciertas cosas puede escoger cualquiera de las dos puede decir ambas o puede decir ninguna como puede añadir como también puede añadir puede dar su explicación pero lo lo chévere de esto es que yo quiero que sea lo más rápido posible ¿no? no nos hemos fallado mucho ¿listo? bueno entonces vamos a ver dice García Márquez o Saramago Juan Rulfo tómalo Juan Rulfo salió muy bien Oscar Wilde o Edgar Allan Poe Oscar Wilde le tengo un cariño enorme aunque me encanta el otro punto listo cuchuco con espinazo o deja paisar arroz con coco arroz con coco bien bueno viajar en tren o avión 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 plan de montaña me encanta una montaña dentro del mar una isla una isla lo que quiere usted bueno muy bien teo café 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 ajá bueno domingo en la cama leyendo el diario o salida a caminar cualquier cosa primero por encima de todo domingo en la cama metida ahí con leyendo 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 sí bien 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 bueno perros o gatos últimamente me están usando malos gatos ajá vea pues listo música que más le mueve la vida las fibras internas esa en cerebro la buena música desde Ita James hasta Ita Tilimani desde el canto gregoriano hasta Pastor López por ejemplo pero yo soy muy dada a los años 60's me gusta mucho el rock pero sobre todo el el sur en estos momentos estoy muy sur Ritman Blues pero también me encanta el buyerengue dejemos aquí porque porque está muy bien está muy bien sí porque mire yo pensaba en esta en esta pregunta y a mí también me gusta mucha música son un disco en música sí a mí también me gusta mucha 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 música yo tengo un gran amigo que cuando nos encontramos nos ponemos a escuchar música y escogemos de aquí de aquí de allá de todo y hasta salsa hasta merengue y hasta ¿no? Richie Ray Willy Colón lo amo ay ellos la verraquera los amo los amo con todo mi corazón me encantan sí además esa es una es una pregunta bastante bastante complicada bueno feminismo machismo o igualdad feminismo para compensar la inequidad que ha habido feminismo para liberarnos a hombres y mujeres de las taras del patriarcado punto no sigo ahí porque empiezo con lo político para ambos para que vivamos felices hombres mujeres y todo intermedio que exista porque viva la diversidad sexual exacto sí lo que yo le decía a Laura es que yo quien soy yo quien soy para para señalar a nadie no sencillo haga lo que el que el que quiera ser lo que se le dé la gana vaya de hágalo casi casi la embarro casi la embarro yo creo que a todo el mundo le quedó muy claro que cada quien haga lo que quiera ya dejamos así bueno la película o películas que movieron su vida la película o películas que movieron su vida uy no solo puedo decir una porque si no nos pasa lo mismo mira hay una que me marca mucho nací el 4 de julio de Oliver Stone me encanta si 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 usted se acuerda usted se acuerda que una vez estábamos en Villavicencio y en televisión estaban iban a pasar la película Cuobadis y yo y ese quien es y usted se murió de la risa ese no es nadie ese es para donde va se acuerda no se acuerda si porque yo dije Cuobadis y ese quien es entonces usted se murió de la risa y me dice no eso no es una persona eso es una una cosa en latino a donde vas señor ajá que es la sección que le dicen a San Pedro bueno está en latín cuando se la caída cuando asesinan bueno asesinan si a a Jesucristo si si y creo que es un libro de un escritor que se llama Henry Sienkiewicz no estoy segura ajá así que tenemos que averiguarlo averiguarlo bueno última serie que vio no veo series primito no he podido engancharme no tengo tiempo si intenté ver la casa de las flores pero no 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 intenté afiliarme a no podemos decir una cadena si se puede si se puede claro ah bueno no 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 porque no tenía el tiempo no ajá si no esto hablando hablando de series y esto ahorita se ha abierto mucho más la libertad de expresión en internet enhorabuena enhorabuena y ya era si ya era ya era hora y esto es increíble claro esto hace 30 años no era posible 20 años qué maravilla que estemos haciendo esto claro claro entonces pero no uno ya puede hablar libremente de todas de todas esas cadenas que hay y mira lo que viene ahorita con disney plus no que esto ese es otro monstruo gigante que le va a dar durísimo a netflix para los que no sabían y van a sacar esto como en 7 dólares nada más cuando cuando netflix estaría como en 15 van a romperla toda pero bueno eso sería de otro costal pero no mi punto es que uno pueda hablar libremente de eso mientras que no capture contenido de otra persona que no le pertenece a uno es una cosa distinta bueno mejor actriz mire voy a voy a irme por latinoamérica porque siempre nos referimos a la experiencia de hollywood voy a decirle que la la actriz que más me ha impresionado últimamente es daniela vega que es una chileta mujer transgénero que es la protagonista de una mujer fantástica que que sobria y que que expresiva que y no me encantó ella que bueno mejor actor porque también puede decir bubi golberg que la 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 que también es increíble no me encanta me encanta me encanta es tan chistosa y tan dramática a la vez ella le iban a tener para estos la controversia que hubo para estos oscares en febrero que primero que no que vamos a tener a tal persona entonces que ya no que entonces vamos a tener a cinco entonces que ya no que traigamos a bubi golberg yo no quiero y entonces ahora no vamos a tener presentadores sino vamos a tener muchísima gente aquí ayudándonos es una controversia terrible que al parecer les funcionó muy bien la fórmula y de aquí en adelante van a hacerlo así sin un solo presentador sino muchísimos lo que está bien bueno mejor actor ay pues es que bueno a mi me encanta de ser Washington está bien bien y estaba pensando en en Gael García Bernal que es bien eso es muy bueno es bueno me gustó mucho en diarios de motocicleta como logró hacer un Che Guevara jovencito me parece muy bueno tú sabes que me gusta más pero con usted dijo que uno bueno diga otro diga otro Keanu Reeves pero es que me encanta es él me parece hermoso ahora póngale cuidado así a ojos cerrados pero bueno yo me encanta póngale cuidado resulta que hay una cosa en común entre esos dos actores entre entre Gael García y Keanu Reeves ellos ninguno de los dos tiene casa ellos viven en hoteles ¿qué? ellos viven en hoteles yo creo que de Keanu Reeves no sabía de Gael García de verdad y de hecho Gael García tiene mucho amigo donde se queda a vivir entonces se queda dos días acá tres días allá cinco días acá tienen eso en común esos dos bueno y ya casi para terminar prima ¿Mujer Maravilla o Supergirl? Violeta Parra Violeta Parra no mentiras eso es por ponerme toda ay no Latinoamérica no la Mujer Maravilla la Mujer Maravilla me encanta ella de niña yo siempre quería ser la Mujer Maravilla pero me disfrazaba de la chilindrina pero sí sí ah debía haberme puesto la camiseta del chapulín no haber sabido pero bueno bueno primilla entonces pues ha sido un gustazo haberla entrevistado ojalá ojalá se repita esto cuando le quede tiempo porque usted yo sé que usted es una mujer muy 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 ocupada con todas las cosas que tiene que hacer y nada pues si le quiero pedir un favor dígame quiero aprovechar su canal señora para comentar que en estos momentos mi libro un día en el 76 está en la feria de San Jordi en Cataluña yo no puedo estar ahí el libro se va a tener que defender solito ni un videito voy a poder mandar diciendo hola soy Paloma la autora de un día en el 76 pero si esto llega si esto llegase a España y hay españoles latinos colombianos les quiero recomendar que lean una novela que tiene una mezcla entre thriller esoterismo el fantasmagoría pero que en el fondo es la historia de amor de una familia entonces pues quería quería y la novela mía se consigue se puede pedir ya es que con estos formatos modernos se consigue en la librería nacional aquí en Colombia en formato virtual todavía no ha llegado impresa es chistoso mire mi novela es sobre fantasmas y lo chistoso es que parece una novela fantasma yo ni siquiera tengo un ejemplar de mi novela porque es chistoso porque la publicaron fue en España en España me creyeron pero todavía no ha llegado a Colombia pero se puede leer para las personas que se sientan cómodas leyendo por las redes se puede adquirir a través de la librería nacional o de Amazon ese tipo de cosas quería decir eso gracias está muy bien le ayudo de otra manera denme el link y lo ponemos en la parte de aquí abajo en comentarios bello gracias lo ponemos aquí abajo para que los que quieran verla vayan y la compren por favor apoyen el talento nacional eso no hace falta no y mire modestia aparte con toda la humildad del mundo creo que lo que plantea la novela es algo que le puede ayudar a muchas personas a resolver su vínculo con las familias y su vínculo consigo mismos la intención mía al escribir es una intención positiva espiritual y armónica entonces creo que muchas personas pueden sentirse identificadas en esa historia y tal vez inspirarse para hacer las paces consigo mismo con el tema de la familia etcétera espero que hagamos esto de nuevo se le quiere mucho yo también primito bendiciones muchas paz y amor para todos eso es todo por hoy suscríbanse a nuestro canal háganle click en la campanita y no duden en hacer sus comentarios en la parte de aquí abajo se les quiere mucho hasta luego chau